partido de la mía galán El personaje es el personaje Esta buena se robó un personaje de Fate y le está mal influenciando La criatura retó la criatura ahora es personal Amy! AXFOR! AXFOR! Save the Le dijo un cri... que era Crypto, bro. Mira eso, Buben. Vino Mercat existe. No me extrañeréis... Vino Gologolo, ese sé que existe. Y no, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vino de una buena china que era una guatrilla tóxica. Esa no era una Coca-Cola. Yo vi como una Coca-Cola pirata con... Ah. Era una Ron Cola, ya. No, 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 no. No, 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 no. Vas a ver. No, 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 no. Bustet. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos Vamos ¿Cuál soy yo? Vamos Vamos Buenísimo 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 Sexy boi Un poco! Es un poco malo ¿Como es? ¿Las edificaciones? ... El mismo entrenamiento. El mismo entrenamiento. El mismo comando. La verdad era que no hay un solo malo. La triste. ¿Ah? ¿Por qué me ha ido? Pues eso... Yo no creo que lo hagan. No creo que sea tan poco. Desde el tiempo que el mundo se despega, el señor se despega. ¿De la mundo del mundo? ¡No hay que seren en la serie de musicales! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No tenemos un acuerdo! ¡Porque, un mundo se despega en el universo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Irmónico! ¡¿Ahora somos todos los que hablas de Platonación? No! ¡Encrito! ¡Maldito! ¡Los que manifestan! ¡Maldito! ¡¿No! ¡CŁt! Llegaronio! ¿S мол? ¿O realmente? ¿No? Quedadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadovisos? ¡E Tam resultado! ¡Kojima! ¿Por qué? Charging Star Stars and Stripes, lo que ha hecho, ¿no? ¡Stars and Stripes! Nos vemos chiquillo